Me encerré, me emborraché, me enamoré, me sentí mejor Frente oriental, es mi lugar, soñaba estar Enloquecí, o maduré, o me limé Cambié de planes, cambié de planes, cambié de planes Viajar sin dirección Contradiciéndome En el momento a hacer lo que me haga sentir bien Espero que no me haga mal Yo te decía que las cosas cambiarían No sé muy bien por qué, pero yo te lo decía Poder ganar, poder perder Ganando por el poder El poder es elegir Viajar sin dirección Contradiciéndome En el momento a hacer lo que me haga sentir bien Espero que no me haga mal Cambio de planes, cambio de planes 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 No sé muy bien por qué, pero yo te lo decía No sé muy bien por qué, pero yo te lo decía No sé muy bien por qué, pero yo te lo decía No sé muy bien por qué, pero yo te lo decía